Muy bien, continuamos desde nuestro estudio en Esmeraldas, lo tenemos al estudiante universitario Cristian Prado, dirigente también a propósito, miembro de la FEUE, él nos acompaña a nuestros estudios para pues darles a conocer a los estudiantes universitarios de Esmeraldas, cómo se están dando las cosas en torno pues al tema de matrículas, se había anunciado que se extendería hasta finales de año las matrículas bajo pedido de los estudiantes universitarios para las autoridades, pero pues por acá nos va a comentar Cristian, hasta cuándo mismo se extenderá el plazo de matrículas, empecemos por ahí señor Prado, gracias por acompañarnos Buenos días colectivos meraldeños, buenos días comunidad universitaria, pues obviamente millón, antemano pues disculpar al compañero Eduardo Marquez, presidente de la FEUE, porque no se puede encontrar en este momento acá, por lo que él está reunido con las personas de la SENACID, por la cual en el mes de enero pues vamos a ir con un grupo de compañeros de 20 compañeros universitarios pues para realizar un curso de capacitación para lo que se viene a la acreditación en el mes de abril y obviamente pues ese seminario que nos van a dar allá en la secretaría pues va a ser un seminario multiplicador para nosotros llegar con los compañeros universitarios, hablar con los presidentes de cada, paralelo de cada curso y poder darles el seminario de los parámetros que son de la acreditación y como usted lo dice millón, pues obviamente pues se suponía que iban a dar la extensión de los compañeros en las matrículas hasta el mes de diciembre, 31, 29, si no más me recuerdo, pero las matrículas solamente compañeros hasta el día de mañana, así que compañeros les pedimos que por favor... ¿Por qué se decidió extenderlo solo hasta el día de mañana y no hasta el 29 o 30? Pues eso ya son cuestiones internas de las autoridades de la universidad que han de haber tomado la decisión de solamente tener la matriculación hasta el día de mañana, miércoles, pues que obviamente nosotros estábamos esperando que sea hasta fin de mes, por ese es el motivo que yo me encuentro acá, pues ya diciendo a los compañeros informarles que el día de mañana son las matrículas y obviamente tienen que acercarse a matricular, porque si no pues les toca pagar un arancel mucho más alto, que creo que son 100 dólares, imagínense, 100 dólares en esta época de crisis, entonces obviamente que es un costo bien elevado. Y otra cosa también compañeros, no nos olvidemos que nosotros no nos podemos matricular matricular, aunque nos falte la nota de una materia, nosotros nos podemos matricular sin ningún inconveniente. ¿No es impedimento entonces que le farme una nota sentada? No es impedimento, una nota. Se pueden matricular faltándoles una nota que no le hayan sentado algún maestro. Y obviamente nosotros como los estudiantes universitarios estamos muy preocupados de la acreditación, nosotros sí estamos trabajando en ese sentido, como nosotros el mes de noviembre nos reunimos con todos los presidentes de curso, y es algo muy loable, algo muy bonito de explicar a la ciudadanía esmeraldeña, de las cuales todos los presidentes de curso le están pidiendo sus planificaciones de trabajo a los maestros, para nosotros saber lo que son las bibliografías y los trabajos que nosotros vamos a recibir y los temas de clases que nosotros vamos a recibir diario. Es muy agradable ver la concientización de los compañeros en el sentido de que estamos luchando para acreditar. Ayer tuvimos clases, ayer tuvimos clases normales, no todos, pero sí alguna mayoría de los compañeros estuvieron y asistieron a sus clases normales. Están asistiendo, claro. Es decir, por parte de los estudiantes universitarios están metidos de cabeza en este tema de acreditación, están pensando justamente en favor de nuestra universidad para que ésta sea acreditada en el mes de abril. ¿Esta capacitación, para cuánto está prevista para el mes de enero? ¿Quiénes irían a ella? Estamos viendo, obviamente, pues un cupo de 20 compañeros, el Eduardo está en Quito, para ver si podemos llevar más compañeros, que sería lo idóneo. Pero hasta ahorita tenemos un cupo de 20. Y obviamente, pues seríamos los más dedicados. ¿Imediatamente ustedes vienen a...? Claro, son tres días de capacitación. Son tres días. Inmediatamente nosotros estamos retornando y estamos asistiendo a cada aula, a cada presidente de curso, por donde las cuales le vamos a dar los parámetros de lo que va a ser a nivel estudiantil la acreditación. Exacto. Esto es importante decirlo. A nivel estudiantil son los parámetros que ustedes van a brindarles. En lo que tiene que ver a la comunicación por parte de estudiantes, autoridades o autoridades estudiantes, ¿cómo está la situación en la universidad, Luis Vargas Torres? Pues mire, si nos han dado... Porque se dice que todos hay que empujar el mismo barco. No, no, en ese sentido si nos han dado la apertura. Nosotros como FEWE hemos designado a cada departamento de la universidad, de las cuales son los departamentos claves, se podría decir, para la acreditación. Nosotros lo tenemos acompañado Carlos Robles en el departamento de vinculación. También hay que felicitarlo al doctor Juan Rodríguez, que es el que preside ese departamento, donde las cuales en el mes de diciembre, las primeras semanas, hubo un congreso binacional en San Lorenzo, donde las cuales participaron las universidades de Colombia y la Universidad Esmeralda, Universidad Técnica Luis Vargas Torres, representando a las universidades del Ecuador, y donde las cuales hubo un congreso binacional donde las cuales se hablaron en muchas cosas, especialmente los que son el intercambio de ciencias, tecnología, y eso. Es muy loable la labor que está cometiendo, lo que está haciendo el doctor Juan Rodríguez. También tenemos a los compañeros en vinculación, los compañeros en investigación, también tenemos compañeros en evaluación interna. O sea, estamos nosotros los compañeros universitarios metidos en cada departamento, de las cuales nosotros estamos luchando a nivel estudiante, y vuelvo y repito, lo que es el sentido de la acreditación. Para ir cerrando la entrevista, se anuncia de que se cerrarían algunas carreras, esto me gustaría hablar con alguna autoridad universitaria, pero pues nosotros en reiteradas ocasiones les invitamos, les hacemos llegar la invitación para que nos acompañen, pero siempre hay o excusas, o sencillamente no les interesa informar a la comunidad, y por ello pues no llegan hasta nuestro estudio, no sé qué mismo les sucede. Pero, pues como usted dirigente universitario, pues podemos consultarle cómo está la situación en torno a este tema, de las carreras que se anuncian posiblemente desaparecerían, así como también pues de aproximadamente el cupo, es decir, la capacidad de estudiantes que tenían para los aspirantes a la universidad, a ser universitarios, que era de mil doscientos, mil doscientos y pico, también se va a reducir, diríamos, a la mitad. ¿Esta situación es como que preocupa? Claro, mire, uno de los dictámenes del Senacid, digámoslo así, es de que obviamente la universidad tiene que cerrar algunas carreras, entre ellas, por ejemplo, vamos a educación, tiene que cerrarse enfermería, tiene que cerrarse terapia física, ¿verdad? Por ese lado, también por el lado de administración, tiene que cerrarse sistemas informáticos, tiene que cerrarse secretariado ejecutivo, los de los fines de semana, los de semipresenciales, los semipresenciales, están totalmente anuladas esas carreras, por ejemplo, por el lado derecho. Es decir, a partir de culminadas las carreras que están en estos momentos, ya no se van a abrir más. Ya no se van a abrir. Y otra cosa también que tenemos que, vamos a, imagínense, eso ya también depende bastante de la autoridad, pues obviamente las carreras nuevas que se vayan a abrir pueden dar un cupo mayor para los compañeros, pues imagínense, alrededor de tres mil compañeros salen de los colegios, imagínense, unos niños con una ilusión de entrar a una universidad, donde las cuales solamente tienen un cupo de seiscientos sesenta y se cerró el cupo. Entonces yo creo que a medida, yo creo que aquí la autoridad universitaria tiene que comenzar a trabajar para que el cupo lo extiendan más, dependiendo de las carreras nuevas que vayan a abrir, para que extiendan el cupo. Imagínense que usted llegue, vaya a la universidad, riendo el examen y no se quede, ¿qué van a hacer esos dos mil cuatrocientos compañeritos que salen de los colegios? ¿A dónde van a estudiar? Claro, se debe optimizar también el trabajo de la universidad. Exactamente. Crear laboratorios, es decir, que permitan... Esos son unos de los grandes problemas también, imagínense, se cierran carreras en la facultad de administración, porque allá mismo en la secretaría le dijeron, pero sus laboratorios de sistemas informáticos no tienen. Correcto, no cuentan con los laboratorios. ¿Cómo van ustedes a sacar profesionales de ingeniería en sistemas si no tienen un buen laboratorio? Y ahí hay que darle un aplauso y sacárseles el sombrero a esas personas que dan clases con lo medio, lo inmediatamente posible, ¿verdad? Pero sacan unos profesionales probos, unos profesionales que realmente la ciudadanía y la universidad los recibe con mucho gusto. Muy bien, Cristian, le queremos agradecer a usted por su comparecencia. Siempre es importante escuchar a los estudiantes universitarios del punto de vista, del criterio de ellos en torno a la problemática de la universidad, a su situación real. Y pues ellos, muy preocupados con la acreditación como tales, como estudiantes mismos, se encuentran pues en el tema metidos de lleno, analizando la situación y también pues están viendo la posibilidad de ir a capacitarse en el mes de enero para pues traer los parámetros y esto, multiplicarles, diríamos los 20, multiplicarse en 100, en 150, qué sé yo, e ir informando en cada una de las aulas a sus compañeros estudiantes de cómo está la situación. Nos vamos a una pausa, pequeña por cierto, cuando regresemos estaremos con más entrevistas.